Hola amigos, hoy vengo a hablarles de La Forma del Agua, la más reciente película de Guillermo del Tor, talentoso cineasta cuya filmografía está inspirada en sus aficiones personales, donde utiliza los convencionalismos del cine de monstruos para mezclarlos con otros géneros como la acción, el suspenso, el drama y en el caso de La Forma del Agua, el romance, más concretamente inspirándose en las cintas románticas de los 50's, donde no solo tenemos el relato de amor prohibido con todo y número musical, sino también el contexto de la época en cuanto a la banda sonora, la marginación social de grupos minoritarios y la paranoia por la guerra fría. Toda una mezcla de conceptos que de alguna forma son más interesantes que la trama de la película en sí, la cual no es mala, solo es en extremo predecible, ya que si bien los referentes más obvios de la película son la criatura de la laguna negra y la bella y la bestia, en cuyos remakes curiosamente Guillermo del Toro estuvo involucrado en algún punto, la estructura de la película es más que nada similar a aquellas cintas donde algún niño entabla amistad con alguna criatura la que tiene que dejar en libertad por su bien, como E.T. o Liberen a Willy, solo cambien la amistad por romance y agreguen la moraleja habitual de los largometrajes de Del Toro, donde no importa cómo sean los monstruos de la imaginación, pues nunca serán más infames que los de la vida real, y eso es básicamente la forma del agua. Sienta que en manos de alguien menos talentoso como Roger Corman o Paul Anderson habría terminado como un churro de cine B, pero gracias a la visión artística del Toro, a los excelentes actores y al talentoso equipo técnico a cargo del maquillaje del monstruo, la cinta acabó siendo algo que bien vale la pena verse si les gusta el cine de calidad o si son fanáticos de la filmografía del Toro en sí, con la cual en general no hay pierde. Yo personalmente les recomendaría cualquiera salvo la cumbre escarlata, o si por el otro lado ya vieron la forma del agua y les gustó el trabajo de diseño, les recomiendo que vean Hellboy o el laberinto del fauno. Y si quieren ver la versión en película familiar de la escena del baño con todo y la misma actriz Sally Hawkins, vean la primera de Paddington. Si alguien más notó ese paralelismo, díganme en los comentarios por favor, porque nunca me lo puede sacar de la cabeza. Pero bueno, muchas gracias por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.